¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias por sintonizarnos ya después de hace algún tiempo que no nos que no nos veíamos, que no nos hacíamos este tipo de transmisiones y pues bueno, en esta ocasión vamos a decidimos hacer esta transmisión porque la verdad la ocasión lo amerita. ¿Por qué decimos todo esto? Ustedes mejor que ellos saben que el próximo mes, mes de mayo, se celebra el 25 de mayo de forma exacta, se celebra el Día del Contador, sin embargo nosotros aquí en CAP Fiscal pues decidimos no solo festejar el 25 de mayo, sino todo, todo el mes vamos a hacerlo, vamos a hacerlo uno pues tratando de alguna manera actualizarnos y más que actualizarnos estar al pendiente de muchas modificaciones que hoy en día se están dando en materia fiscal, pareciera que como ya es el último año del sexenio del actual gobierno, pues pareciera que todo está tranquilo en materia de leyes, en materia de reformas, pero la verdad es que no es así, hay una serie de modificaciones propuestas en materia laboral, en materia fiscal, no se diga, entonces la verdad es que va a estar muy movida la información fiscal, laboral, en materia de seguro social del mes de mayo en adelante, entonces pues no va a ser la excepción en CAP Fiscal, vamos a dar esas conferencias, esos cursos que de alguna manera nos van a ayudar a estar al tanto de todas esas modificaciones, entonces como les digo, vamos a celebrar todo el mes de mayo, a partir del 8 y hasta el 31 de mayo vamos a tener un ciclo de conferencias en el cual vamos a abarcar temas como el de resolución miscelánea, vamos a dar un repaso de todas las actualizaciones a la resolución miscelánea, hasta sabemos perfectamente que esa resolución publicada el 22 de diciembre del 2017, constantemente va sufriendo modificaciones, entonces ya hoy en día ya no sabemos que está vigente, que no está vigente, que se derogó, que se reformó, que se adicionó, entonces ese 8 de mayo vamos a analizar las reglas que al día, las reglas más importantes que a esa fecha se estén vigentes y también se van a hacer algunos comentarios de las propuestas o proyectos de reformas a la resolución miscelánea, que sabemos perfectamente que las autoridades fiscales últimamente nos dan a conocer esos proyectos, esas reformas en su página, en su portal del SAT, no en el diario oficial de la operación como era costumbre, sino que en la página interna del SAT están esos proyectos de reforma, entonces esa fecha, ese 8 de mayo a las 4 de la tarde, el maestro Edson Alejandro Rodríguez va a estar impartiendo esa sesión de la actualización de la resolución miscelánea fiscal 2018. Después al día siguiente vamos a analizar todas las cuestiones de las facilidades administrativas, el sector primario, el sector transporte, facilidades que hay en materia de ley de ingresos, esos estímulos fiscales, por ejemplo en materia de construcción, entonces el 9 de mayo, de 4 a 9, el miércoles 9 de mayo viene el maestro José Manuel Gutiérrez García a impartir ese curso de facilidades administrativas, ese compendio de facilidades que hoy en día existen y pues vale la pena de alguna manera estarlas analizando. Después el viernes 11 de mayo, el viernes 11 de mayo, vamos a tener el tema de la PTU, de la famosa PTU en cuanto a los derechos, en cuanto a la distribución, cómo está la distribución de esas utilidades de los trabajadores, viene el maestro Emanuel Guerrero Romero a dar ese curso. Después señores, el 15 de mayo, el 15 de mayo vamos a ver la parte fiscal y la parte de seguridad social de las constructoras, todos aquellos que tengan asesoría, que tengan algún cliente o trabajen en una constructora, vamos a ver la parte de seguridad social y la parte fiscal, viene el maestro Gabriel Aranda Zamacona y también José Manuel Gutiérrez a impartir esa conferencia. Después vamos a dar el tema del ausor, sin la parte de la seguridad social y la parte fiscal, la parte de seguridad social, Gabriel Aranda Zamacona, el maestro Gabriel va a dar la parte de seguridad social y su servidor Juan Luis Cruz Santos, vamos a ver la parte fiscal del régimen, perdón, de la subcontratación que normalmente conocemos como ausor, sin entonces vamos a ver toda la parte de estrategia, la parte de simulación de actos que también se, de alguna manera, en algunas ocasiones se da esa situación en materia de ausor, sin vamos a ver también el tema de invitaciones, de exhortos, de hechos y omisiones en una visita domiciliaria, entonces vamos a saber cómo manejar el tema de las quejas, el tema de los acuerdos conclusivos ante la PRODECOM y para ello viene el licenciado Antonio Monreal a impartir esa sesión, cómo manejar, cómo dar atención a las famosas invitaciones o exhortos por parte de las autoridades fiscales que normalmente uno acude a las oficinas o a través de aclaraciones y la verdad es que muchas de las veces ni siquiera nos dan contestación o se tardan en dar trámite, entonces vamos a ver cuál es la manera más adecuada de dar atención a esas invitaciones exhortos y luego señores, fíjense que viene una serie de tres conferencias por parte de CAP Fiscal en el cual señores, vamos a analizar la parte de Compact, pero en la parte técnica, en la parte no del sistema, sino en la parte contable, a veces no sabemos cómo registrar una operación, a veces tenemos duda en cuanto a la clave que se debe utilizar, entonces estamos haciendo una alianza con Compact para que se dé aquí en CAP Fiscal esos cursos, ¿para qué? para principiantes, para intermedios y para nivel avanzado, lo que se busca es que ese sistema se obtenga la información más rápida y más, repito, más desde el punto de vista del contador, porque muchas de las veces, pues valga y lo platicamos con la misma gente de Compact, ellos auxilian en cuanto a la implementación, en cuanto al descarga de la actualización, pero a veces nos dejan o dejan desamparado al contador o sí también al mismo contribuyente en cuanto al manejo fiscal, en cuanto al manejo contable, entonces desde el 22, 23 y 24 de mayo, 22, 23 y 24 de mayo se va a dar estos cursos de Compact, pero vuelvo a lo mismo, desde el punto de vista contable y fiscal, de 4 a 9 estos 3 días, 9, perdón, 22, 23 y 24 de mayo, entonces para que estén al pendiente, también el mismo 23 de mayo, el mismo 23 de mayo de 10 a 2, vamos a dar el tema del reglamento interior de trabajo y la integración de las comisiones en los centros de trabajo, a todos aquellos que están en alguna empresa o que asesoran empresas que de alguna manera ya tienen cierto número de trabajadores, pues indudablemente que la ley les obliga a tener un reglamento interior de trabajo y también integrar sus comisiones, entonces en esa sesión vamos a tocar ese tema de cómo integrar nuestras comisiones y cómo elaborar ese reglamento interior de trabajo. Para el 29 de mayo vamos a ver la parte de lavado de dinero en cuanto a la integración de los expedientes, entonces vamos a ver el 30 de mayo la integración de expedientes, pero en materia laboral, cómo se deben integrar sus expedientes para posteriormente saber atender una inspección por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, después el 31 de mayo vamos a cerrar este ciclo de conferencias, el 31 de mayo por la mañana su servidor va a dar el tema de revisiones electrónicas de 10 a 2, revisiones electrónicas que ya se van a poner de moda, y vamos a cerrar este ciclo de conferencias, pues bueno, con lo que ha sido el coco de los últimos días, de los últimos meses, que es el famoso comprobante, el CFDI, el 3.3, pero que vamos a analizar aparte de la actualización en cuanto al manejo de este comprobante, sino también se va a analizar la parte de la cancelación del CFDI, sabemos perfectamente que a partir de junio, según dicen no hay marcha atrás, va a entrar en vigor esto de la cancelación de los comprobantes, entonces el 31 de mayo ya tendremos las reglas de cómo se va a manejar, de cómo se va a llevar a cabo esta cancelación de comprobantes, que también ha sido un dolor de cabeza en las empresas, entonces señores, está toda esa información, temas, horarios, expositores, va a estar en la página de Facebook, que ahorita nos están haciendo favor de estar checando, también ustedes lo saben, tenemos nuestro 01800, 01800 836-5702, también pueden pedir información, Anel ya les está atendiendo ahí, o bien lo que está de moda, el famoso WATS, el 442-467-2565, ahí también les podemos dar información, 442-467-2565, entonces ese va a ser el ciclo de conferencias, ¿qué diferencia hay en comparación a años pasados? Miren señores, normalmente las transmisiones no se da este tipo de sorpresas, miren, cuando estábamos llevando a cabo la estructura de estos cursos, pues la verdad es que pensamos no solo en la actualización, yo creo que la mayoría de los que nos están viendo constantemente se está actualizando, sea con nosotros, sea con otra capacitadora, pero en el ir y venir, está entre el trabajo y la capacitación, y siempre lo hemos dicho, y ustedes no me van a dejar mentir, los que han asistido a nuestros cursos presenciales, hace falta ese alto, ¿para qué? para reflexionar, para descansar, para de alguna manera tomarse unos minutos para ustedes mismos, entonces miren, el 25 de mayo, el mero día del contador, pues si ustedes se dieron cuenta, no hay ninguna conferencia por parte de nosotros, sin embargo, va a existir, va a haber un programa especial así como este, un programa especial en donde aparte de tratar de, aparte de convivir, aparte de estar checando experiencias que hemos vivido en los últimos años, señores, lo más importante, ese día vamos a llevar a cabo un sorteo, un sorteo en el cual cada uno de los que participen, cada uno de los que tomen todos los cursos, es importante esto, todos los cursos, los 16 cursos que se van a dar en el mes de mayo, todos los que adquieran ese paquete de los 16 cursos, que tiene un costo, la verdad, muy, muy accesible, de 2,500 pesos neto, ya con IVA incluido, incluye las 16 conferencias, pero aparte, insisto, no solo es eso, sino va, ese día vamos a llevar a cabo un sorteo, en el cual se va a, de alguna manera, valga la palabra, sortear, ¿qué cosa? Un viaje en Cancún, y digo, y les platico que incluye ese viaje a Cancún, es de entrada para dos adultos, entonces no se van a ir solitos, van a ir acompañados, ustedes sabrán de quién, van a ir acompañados, es para dos adultos, viaje redondo de donde estén, claro, si son de Cancún, pues yo creo que no va a haber avión, pero bueno, de donde estén, desde Tijuana hasta Cancún, de Monterrey a Cancún, de Querétaro a Cancún, de la Ciudad de México a Cancún, de Guadalajara a Cancún, de donde estén, nosotros los vamos a llevar ida y vuelta, ya que estén en el aeropuerto, incluye los traslados del aeropuerto al hotel, que de repente llegar a Cancún es un tanto a veces complicado en cuanto al traslado de los hoteles, ya incluye el traslado de hotel, es un hotel, vamos a dar el comercial, es el hotel Río en Cancún, Río Cancún, el cual es un todo incluido, es decir, ya están los desayunos, ya está la comida, ya está la cena, ya están las bebidas, ese día pues también hay que celebrar, hay que relajarse un poquito, entonces ya incluyen también las bebidas, ya incluyen las propinas, y este tipo de hoteles también en las noches llevan a cabo diversos shows, entonces ya incluyen también los shows, entonces señores, ese es uno de los premios, un viaje a Cancún, todo pagado, punto, todo pagado, desde su lugar de residencia hasta el mero Cancún, ida y vuelta, ida y vuelta, entonces ese va a ser un premio, segundo premio señores, va a ser un viaje aquí a nuestra tierra Querétaro, para que los que no lo conozcan, o bien ya lo conocieron, pues vuelvan a revivir esa experiencia de estar en Querétaro, un estado, un lugar, pues la verdad no es porque seamos nosotros de aquí, un lugar muy bonito, muy tranquilo, colonial, que hay muchas cosas que ver, entonces vamos a refar también un viaje a Querétaro, y que incluye un viaje en globo, aquí es muy carácter, bueno tenemos muchas cosas que caracterizan a Querétaro, pero uno de ellos son los viajes en globo, entonces va a incluir un viaje en globo, en la mañana, un desayuno, etcétera, entonces para que los que no han vivido esa experiencia de viajar en globo, pues va a ser esta la oportunidad, que se puedan ganar ese tour acá en Querétaro, ver lugares coloniales, estar en los viñedos, y vuelvo lo mismo, poderse subir a globo, también es para dos personas, entonces el contador o contadora que se lo gane, va a poder estar acompañado, y el tercer premio que vamos a dar ese día, va a ser también una sesión de spa, una sesión de spa, ese sí va a ser en donde usted esté, o en el lugar más cercano donde usted radique, está en Chihuahua, pues vamos a buscar un spa en Chihuahua, y le vamos a regalar una sesión de spa, para que usted esté un par de horas, esté totalmente relajado, entonces señores, no se trata sólo de, no se trata sólo, ya se nos está cayendo la escenografía, pero bueno, no se trata sólo de estar capacitándonos, no sólo se trata de estar viendo que la ley, que los artículos, etcétera, sino también se trata, insisto, de que nos consintamos, de que el contador ese día tome un momento de reflexión, y sobre todo que tenga la oportunidad de poder viajar, entonces señores, ahí lo vamos a hacer, saludos, fíjense, María Polinar Hernández, muchas gracias por un saludo, Alejandro Palafox, saludos, Laurelina Salazar, desde Los Cabos, saludos, Gerardo Álvarez, saludos, Carlos Gámez, saludos, Indomable Hernández, ¿quién es Indomable? No va a ser parente el bronco, ahorita que son épocas de elecciones, bueno, Indomable Hernández de Tijuana, ahí nos vemos en Tijuana, Alejandro Martínez, muchos saludos, Martín Molina de Remosillo, también saludos, entonces, pues saludos a toda la gente que nos está haciendo favor de ver esta página, ya oficial de Facebook, ya hicimos el comunicado que tuvimos unas complicaciones con la otra página, pero bueno, aquí vamos a estar pendientes, dando toda información de estos cursos, y vuelvo a lo mismo para, las bases son muy sencillas, simple y sencillamente adquirir todo el paquete de alguna manera de las 16 conferencias, y con eso de forma automática, usted el 25 de mayo va a estar participando para que se pueda ganar cualquiera de estos premios, y aparte va a haber otros premios, pero los principales van a ser estos tres. Una cuestión bien importante, obviamente, son conferencias, son cursos seguidos, si de alguna manera usted no pueda, no puede tomar el de, no sé, el de régimen fiscal de constructoras, por el tiempo, por algún compromiso, qué sé yo, recuerden, ustedes tienen todo el año para poder revisar este curso, o sea, sabes que no pude el 15 de mayo, pero bueno, el fin de semana me lo tomo, el sábado, el domingo, el fin de mes, repito, tienen hasta diciembre, hasta el último día de diciembre, para poder darle un repaso, o checar esa conferencia, ese curso que no pudieron tomar, entonces, la idea, indudablemente, es que estén presentes, que estén en vivo, ¿para qué? Pues para que puedan interactuar con el expositor, porque son sesiones en vivo, pero si no se pudo, pues indudablemente, repito, lo pueden tomar en el momento en que ustedes deseen, siempre y cuando no rebase de este año, entonces, insisto, son muchas conferencias, sí, pero hay la oportunidad de poderla checar, o simple y sencillamente, ¿sabes qué? Lo vamos, voy seleccionando en qué curso, si quiero estar ahí, ¿para qué? Para estar interactuando, y lo demás los voy dejando para el fin de semana, un sábado, a lo mejor que estemos más relajados, vamos tomándolos en el despacho, entonces, señores, pues creo que, insisto, es una muy buena oportunidad para que nos actualicemos, para que nos saludemos, para que convivamos, y sobre todo, pues para que nos festejemos, este, tomando este tipo de, de, de cursos, y repito, y podernos ganar esos, esos premios, entonces, señores, ahí están las líneas de comunicación, pueden pedir informes en la misma página de Facebook, ahí nos están sintonizando, si no, repito, 01800 836 5702, repito, 01800 836 5702, o el número de watts, el 442 467 2560, ahí están él, este, contestando las llamadas, dando más informes, tienen más dudas, ahí nos pueden checar, entonces, señores, este, para que, para que, ya están mandando la gente, saludos, indomable, pues es Samuel, mi estimado Samuel, hombre, desde la bella Tijuas, compita, muy bien, este, mi estimado Samuel, ya sabemos que eres tú el indomable, este, ¿emande? Mi estimado Humberto, este, saludos a Monterrey, saludos y a saludos a todos los, del grupo, este, hay para que se apunten, este, ¿a qué cuentas? Ahí está en la página, en la cuenta del colegio, ilustre, ahí está la página, también ahí está la información, si no ahorita que se los pasen, por favor, pásenle la información a la cuenta del colegio, ahí lo pueden estar checando, entonces, este, ¿quién más? Saludos, mi estimado Gerardo, ya te vimos, ya te vimos, ahí, ahí, este, en Cancún, echándote tu, tu mojito, tu, tu, tu huiscón, no sé, ahí tiraron la playa, hombre, sin pensar en el 3.3. Pati, de Cuatzacoalcos, Pati, saludos, mi estimada Pati, ya también te viste, de Apachuca, saludos a Apachuca, muy bien, muchas gracias, saludos a Apachuca, miren, me da mucho gusto, fíjense, que estemos ahí, interactuando, Mari Montes, ¿de dónde, Mari? Andele, mi estimada Mari, ya saben, ahí estamos a la orden, Mari, muchas gracias, Elizabeth Jasso, de León, de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada, muy bien, vale mucho, y demasiado, diría, pero, pues muchas gracias, ¿quién más está ahí? Fíjense, muy bien, al menos no estamos, Kari, Sofi, los demás y yo, somos bastantes, muchas gracias, entonces, pues ahí les dejamos la información, muchas gracias, gracias por seguirnos, indudablemente, que esto no queda aquí, como les comentamos, aquí nos vemos en los días de las conferencias, vamos a tener también programas especiales, para que también no nos dejen seguir, vamos a retomar, como ustedes lo dicen, esos temas, por amor a la profesión, entonces, pues constantemente vamos a estar en comunicación, ahí están, la cuenta de Facebook, ahí está el número de WhatsApp, ahí tiene el 01800 de la oficina, los que están en los grupos, pues ahí están los grupos, para que también podamos estar en comunicación, entonces, por forma de comunicarnos, no paramos, entonces, señores, pues, ¿alguna otra cosa, mi estimada Kari? Mi estimado Catecúmeno Fiscal de Hermosillo, Sonora, muchos saludos, Juan Rentería, muchos saludos. Norma Barrera de Guatavampo, muchos saludos, ojalá y vaya bien todo en la revisión, y haya quedado todo claro con lo del sector primario, me acuerdo perfectamente de sus preguntas, muchos saludos, Norma, muchos saludos, y buenos recuerdos, porque estaban bailando con la Tecno Banda, ahí en el restaurante, entonces, muy bien, muy bien, todos los que estaban bailando ahí con la Tecno Banda, los que estaban con el mariachi cantando, muy bien. Luis Alberto, saludos a contador Edgar Hernández. Edgar de León, Edgar Ulises Hernández Campos, ¿será él? Bueno, Luis Alberto, va a decir, saludos a Edgar, o va a decir un homónimo, saludos, saludos a todos ellos, ¿quién más está ahí conectado? Nada más, bueno, pues saludos a toda la gente de Tijuana, saludos a la gente de Monterrey, saludos a la gente de Sonora, que estoy escuchando, saludos a la gente de Guanajuato, saludos a la gente de Pachuca, de Veracruz, de Coatzacoalcos, de Villahermosa, pues somos bastantitos ya los que estamos interactuando, entonces, señores, pues ahí les dejamos la información, este, ojalá y no sea la primera, perdón, ojalá y no sea la última vez que nos comunicamos vía Facebook, la verdad es que, este, siempre estamos vía, eh, eh, la página de Cap Fiscal, pero bueno, ahora estamos haciéndolo a través de esta nueva plataforma, todo mundo anda actualizándonos en las redes, entonces, pues nosotros no somos la excepción, señores, eh, si no hay otra cosa, mi estimada producción, ¿todo bien? ¿todo en orden? Bueno, este, todo en orden, muchas gracias por la atención, ahí está el anuncio, señores, muchas gracias, seguimos en contacto, ya lo saben, un fuerte abrazo hasta donde quiera que se encuentren, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!